¿Qué tal mis amiguitos lindos de Receta Fácil? No es bienvenidos a otra emisión, en realidad estoy de nuevo aquí en Miami, estoy en mi cocina, ya alquilé una casa en Charlotte y en dos semanas estaré viviendo allá, pero lo que descubrí es que estas tres semanas viviendo en un hotel en Charlotte, comí cualquier cosa, engordé muchísimo, mi peso es... Ay, qué miedo, Dios mío... Ciento noventa y... Ay, mi madre... Ya lo vieron, acá está en kilos también, mejor no hablemos de mi peso, hablemos del futuro y de este desafío de dos semanas, la dieta fácil y efectiva y si usted quiere ser parte de la dieta efectiva, de la dieta fácil, simplemente me manda por mensaje de Facebook su número de teléfono para ser agregado dentro del grupo de WhatsApp que voy a estar formando para ir contestando preguntas, para mostrarles día a día lo que deben comer, así que disfruten de estas dos semanas a pura dieta y les voy a demostrar que la dieta fácil es efectiva. Me mandan sus mensajes, me mandan sus teléfonos, los agregamos al grupo de WhatsApp y ahí nos vemos bajando peso. Chao.